Y los relámpagos en Castrurriales, Cantabria, relámpagos de vía. De vía, sí, que es complicado, ¿no? Sí que es verdad que la luz ha estado un poquito más apagada, es algo más sencillo hacer esta fotografía, pero vamos, esto no está hecho con un móvil, sino que José Calvo es un experto en hacer fotografías del tiempo, sobre todo de este tipo. ¡Qué bonito!